Muchísimas gracias por tu reporte, Brenda. Y bueno, precisamente hablando del tiempo, hoy oficialmente comienza la temporada de huracanes del 2018. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica está prediciendo una temporada activa arriba de lo normal. Meteorólogos dicen que podríamos ver desde 10 a 16 tormentas nombradas, de 5 a 10 de estas podrían convertirse en huracanes y de 1 a 4 podrían convertirse en serios huracanes, lo que significa que podrían ser de categoría 3 o más alto. El año pasado hubo 17 tormentas nombradas, incluyendo Harvey, Irma y María. La temporada oficial de huracanes termina el 30 de noviembre, pero quédese con nosotros porque más adelante les traemos un reporte completo sobre precisamente este tema. Ahora pasemos a noticias internacionales. El cuerpo de Claudia Gómez, la joven de 20 años que murió el pasado miércoles 23 de mayo en el sector del río Bravo en Texas, ya fue recibido por sus familiares en Guatemala. Los restos de la migrante arribaron ayer al mediodía al aeropuerto de la ciudad de Guatemala, donde esperaban sus padres, hermanas y algunos otros familiares. Ese pelio y sepultura de la joven se realizaron en la Unión Los Mendoza, en San Juan Oztuncalco, esta tarde. Gómez murió de un disparo en la cabeza efectuado por agentes fronterizos que buscaban detener a un grupo de inmigrantes que intentaban ingresar a Estados Unidos. La joven, de hecho, intentaba cruzar la frontera para reunirse con su novio en Virginia.